9 de noviembre que aquí todo sigue igual Hace ya tres meses que echo de menos tu mirada Viendo a esa gente se me rompe el corazón Es tiempo de llanto de dolor Se puede decir que este mundo ha cambiado del azul del mar hasta este cielo La ilusión de la vida es el amor Juega algo bien Nunca a mí se me escapó Yo lo guardaba dentro de mí Oh-oh-oh-oh Na-na Oh-oh-oh-oh Na-na Niños en silencio Que juegan a ser hombres Madres que encuentran un camino para andar Mientras una bomba Les explota el corazón Es tiempo de guerra De dolor Se puede decir Que lo absurdo ha ganado En esta sociedad sin sentimientos La ilusión La ilusión de la vida es el amor Juega algo bien Nunca a mí se me escapó Yo lo guardaba Para ti Vuelvo a la tarea De un ejército Sin bandera Espero tu respuesta Hasta pronto Yo pienso en ti